Quiero sentirme en tu pensamiento Estar contigo a cada momento Quiero ser de ti, quiero ser de ti Quiero ser lluvia para tu desierto Ser en tu vida dulce complemento Quiero ser de ti, quiero ser de ti Quiero ser el aire que respires Que cuando no esté por mi suspires Quiero que por nunca tu me olvides Quiero ser por siempre tu ilusión Quiero ser el aire que respires Que cuando no esté por mi suspires Quiero ser el fuego que te avive Quiero que me des tu corazón Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero sentirme en tu pensamiento Quiero sentirme en tu pensamiento Estar contigo a cada momento Quiero ser de ti, quiero ser de ti Quiero ser lluvia para tu desierto Ser en tu vida dulce complemento Quiero ser de ti, quiero ser de ti Quiero ser el aire que respires Que cuando no esté por mi suspires Quiero que por nunca tu me olvides Quiero ser por siempre tu ilusión Quiero ser el aire que respires Quiero ser el aire que respires Que cuando no esté por mi suspires Quiero ser el fuego que te avive Quiero que me des tu corazón Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero ser de ti Quiero ser de ti